La temperatura en Lima, 19 grados, Iquitos, 26, Pucallpa, 29 grados, 11 de la mañana y 4 minutos. El ministro de Defensa, Walter Ayala, cuestionó esta mañana ante la Comisión de Defensa del Congreso a los parlamentarios que han solicitado su renuncia sin considerar la presunción de inocencia. Al contestar las preguntas que me han hecho, me han invitado para contestarlas. Nadie está exento del control constitucional, ni el presidente. Yo he escuchado a muchas personas, dos personas, tres de repente, que ya me condenaron ya. Han dicho que ese señor se debe de ir. ¿Dónde quedó la presunción de inocencia? Este proceso puede ser declarado nulo, pero inclusive ya adelantó opinión ya. Si es yo culpable, ¿para qué me citan? Pero bueno. En entrevista para exitosa, la exfiscal provincial del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, Rocío Sánchez, denunció que existe injerencia de parte de altos funcionarios en las investigaciones por lavado de activos en casos como La Centralita y Los Cuellos Blancos. El Ministerio Público, lamentablemente, y lo he observado de manera directa, tiene la finalidad de prevenir el delito, cumplir con la ley, el principio de legalidad, pero ahora altos funcionarios del sistema de justicia interfieren en las investigaciones, ponen trabas a los fiscales, no les brindan las facilidades de trabajo que corresponden con el desarrollo de las investigaciones emblemáticas como han sido el caso Cuellos Blancos del Puerto, incluso el caso de La Centralita. Por otro lado, la exfiscal Rocío Sánchez pidió en exitosa a la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, dar un paso al costado ante su presunta interferencia en las investigaciones. ¿Usted cree que Zoraida Ábalos no debe seguir siendo fiscal de la Nación? Dar el ejemplo como alto funcionario y dejar que las investigaciones transcurran y dar un paso al costado. Lo que yo he dicho en ese documento está sustentado. Ahora, conclusión, Zoraida Ábalos no debería seguir siendo fiscal de la Nación. ¿María Zaval? Debería ser investigado y ambas, ambas deberían estar suspendidas en este momento de sus funciones. ¿Y Fernández Alarcón? De igual modo. Desde Trujillo, el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña Peralta, aseguró que la bancada parlamentaria votará a favor de censurar al ministro de Defensa, Walter Ayala. Y realmente no podemos aceptar que se valore la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Entonces nosotros como APP vamos a apoyar la interpelación y vamos a apoyar la censura en el caso de que haga votos, porque la decisión está tomada, porque no podemos nosotros, no vamos a permitir, no vamos a permitir que se cometa actos, actos creo que inmorales, porque exigir a exigir para que hacienda una persona que no tiene un éxito, pues es inmoral. El Poder Judicial realizará hoy viernes la audiencia de lectura de sentencia contra José Arequipeño, Sebastián Ceballos, Diego Arroyo, Andrés Fasardi y Manuel Vela, quienes son investigados por el presunto delito de violación colectiva contra una joven de 21 años en el distrito de Surco. 11 de la mañana y 7 minutos. A continuación informamos y opinamos en radio y las cosas por su nombre a través de nuestra plataforma televisiva.